Por primera vez, el Gobierno del Estado intervendrá de manera conjunta con el Ayuntamiento de Mérida para la elaboración de la décima edición de la Noche Blanca. Así lo afirmó el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha. Esta primera edición de 10 ediciones que contamos con un total apoyo y restito de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias y contigo también un saludo al Gobierno. Barrera Concha invitó a los yucatecos a pasar un buen rato en familia, en este máximo escaparate que tendrá la participación de más de 850 artistas presentando diversos shows, obras de teatro, conciertos y más. En esta ocasión yo quisiera invitar a todos los meridanos a que también disfrutemos en familia, acompañados de nuestros hijos, de nuestros parientes, de gente que conozcamos que vive fuera, invitarlas a que en estas épocas puedan acercarse a disfrutar este evento y que vengamos vestidos de blanco. Una forma de sentirnos como parte orgullosa de esta ciudad, una forma de disfrutar en familia esta Noche Blanca es que podamos venir con atuendos blancos para que también pueda ser parte de esta gala que queremos hacerle a nuestra ciudad. En entrevista, el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Irving Berlín Villafaña, dijo que será un evento completamente familiar, en donde el tema predominante será el circense y la danza contemporánea. Entonces tenemos mucho circo, tenemos danza contemporánea, el Festival Internacional de Danza Contemporánea, o COTIC, por primera vez participa con nosotros. En fin, que la Noche Blanca que viene es una Noche Blanca familiar, en donde esperamos que especialmente los niños y las niñas se diviertan. Cabe mencionar que la Noche Blanca contará con un presupuesto de 3 millones de pesos. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Eclipse Televisión, Elca González.